nos acompaña nuevamente el doctor Juan Carlos Plana quien nos hablará en esta oportunidad de imagen multimodal en cardiotoxicidad adelante doctor bueno muchas gracias vamos entonces por la charla número 2 del día no tengo nada que comentar en términos de disclosures y eso es lo que quiero hacer con ustedes en los próximos minutos quiero hablar un poquito acerca del rol del MOGA de la cardiología nuclear en cardiotoxicidad y su evaluación hablar de cuál es el uso clínico que nosotros recomendamos en este momento para la resonancia nuclear magnética y hablar de cuál es el papel que tiene la resonancia nuclear magnética para ayudarnos a entender la disfunción cardíaca asociada a la terapia del cáncer a ayudarnos a entender cuál es el remodelamiento ventricular que ocurre cuál es el efecto que tienen los cambios de carga bien sea precarga y poscarga en estas medidas y aún más importante ayudarnos a entender los mecanismos de toxicidad comencemos entonces con el estudio MOGA a través de los años a los oncólogos les encantaba esta tecnología al oncólogo le entregaban una medida que ellos consideraban muy precisa de fracción de eyección ya vamos a discutir en un momentito bien sea que la medida era precisa qué tan exacta era quizás en este momento el problema más grande que tiene esta tecnología es la radiación que le vamos a dar al paciente nosotros en este momento cuando hacemos y utilizamos diferentes técnicas de imagen somos muy sensibles a la radiación que le estamos dando al paciente esto era algo que no existía antes esta preocupación y básicamente la dosis que le damos al paciente es una dosis de 5 a 10 milisiebers cuando básicamente como lo vamos a mencionar ahora existen otras posibilidades ya hablamos en la charla anterior del eco y la posibilidad de utilizar excelente tecnología como la resonancia nuclear magnética sin tener que irradiar al paciente la otra parte es que las cámaras que se utilizaban antes eran cámaras que permitían una separación del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho pero estas no son las cámaras que estamos utilizando en este momento de tal manera que yo los invito a ser mucho más cuidadosos confiando en los cálculos de fracción de eyección con las cámaras que estamos utilizando en este momento en el estudio que ustedes ven en la pantalla compararon de una manera análoga a como lo hicimos en la charla pasada a la fracción de eyección calculada por MOGA versus la fracción de eyección calculada por lo que nosotros consideramos en este momento que es el patrón de oro que es la resonancia nuclear magnética y ustedes ven acá los límites de acuerdo bastante amplios de menos 19.4 a más 16.5 de tal manera que si ustedes se dan cuenta pues básicamente la misma limitación que teníamos con el eco en 2D un acuerdo con el patrón de oro y si tratamos y si tratamos de resolver exactamente la misma pregunta que nos hicimos para con el eco en 2 dimensiones y el eco en 3 dimensiones ¿qué tan buena es la habilidad de clasificar al paciente de manera correcta una fracción de eyección de menos del 50% la misclasificación que había en el estudio que ustedes ven acá era del 35% lo cual obviamente se hace que la tecnología no sea la óptima para la evaluación de estos pacientes pasemos entonces al segundo tópico para discusión de manera práctica en el día a día ¿cuándo es que nosotros debemos utilizar una resonancia nuclear magnética en estos pacientes? es el patrón de oro como lo hemos venido diciendo para el cálculo de volúmenes y de fracción de eyección pero aún en entidades importantes acá en Estados Unidos como en las que yo he tenido la oportunidad de trabajar como Cleveland Clinic o como el Texas Heart Institute todavía estamos limitados en la capacidad para poderle ofrecer esa tecnología a nuestro paciente y mucho menos el podérsela ofrecer para hacer un surveillance de toxicidad evaluando a los pacientes cada tres meses como se los mencioné yo en la charla anterior sin embargo es una tecnología excelente cuando nosotros hemos tenido dificultad con la tecnología previa es decir hemos hecho un eco y a pesar de utilizar nuestro mejor esfuerzo no somos capaces de generar la respuesta correcta o las imágenes simplemente no son diagnósticas o quizás más importante cuando la decisión a tomar es muy grande es decir si nosotros estamos pensando en cambiar el régimen de toxicidad se hace obvio y ustedes entienden que no lo quisiéramos hacer en situaciones en las cuales no estuviéramos 100% seguro de que ha habido disfunción cardíaca de tal manera que en este caso el utilizar la resonancia nuclear magnética es de gran utilidad pasemos entonces a tratar de mirar más allá de la práctica clínica cómo es que la resonancia nuclear magnética nos puede ayudar a entender mejor lo que está ocurriendo en estos pacientes para que una vez nosotros entendamos la fisiopatología nosotros podamos utilizar otras técnicas de imagen para poderla reconocer en nuestros pacientes este fue un artículo que acabamos de publicar es el State of the Art Review en la nueva revista de cardiocología de Jack de tal manera que si ustedes tienen interés lo que yo estoy hablando todo esto está muy bien escrito en este documento fue una colaboración excelente con el doctor Lancelotti y con Chiara Bucarelli Aduchi que trabaja en la Universidad de Bristol en el Reino Unido pero quizás de los artículos que más controversia han generado y que ocasionó una cantidad enorme de tráfico en Twitter y en otras redes de media social fue este que fue escrito por el doctor Hundley una persona que tiene muchísima experiencia en resonancia nuclear magnética donde básicamente él mencionaba la posibilidad y vamos a analizar la información en detalle que básicamente los cambios que nosotros veíamos en fracción de inyección en el paciente oncológico eran simplemente el resultado de deshidratación de los pacientes miremos entonces y analicemos de manera detenida cuáles son los mecanismos por los cuales yo puedo ver una caída de la fracción de inyección ven ustedes en en el cuadrado azul que una de las posibilidades es la que él menciona es que haya simplemente una caída del volumen de fin de diástole ustedes recuerdan que la fracción de inyección pues es básicamente un fraccionario cierto donde en el numerador vamos a poner el volumen latido y en el denominador vamos a poner el volumen de fin de diástole de tal manera que si el volumen de fin de diástole cae en el numerador y en el denominador pues la fracción de inyección va a caer el mecanismo más usual que nosotros hemos venido discutiendo es una situación donde no hay un cambio en el volumen de fin de diástole y al perder capacidad de bomba el corazón como resultado de la toxicidad el volumen de fin de sístole aumenta ven ustedes acá este fue los resultados del estudio 112 pacientes evaluados en 15 de estos pacientes no había cambio en el volumen de fin de diástole y había un aumento en el volumen de fin de sístole y ven ustedes acá la conclusión que él hace que hay una disfunción sistólica clara en 5 pacientes no hay cambios en el volumen de fin de diástole o volumen de fin de sístole hay un paciente que tiene ambos una caída en el volumen de fin de diástole y un aumento en el volumen de fin de sístole y ven ustedes acá lo que generó todo el ruido estos 5 pacientes que simplemente tenían una reducción en el volumen de fin de diástole sin cambio en el volumen de fin de sístole donde simplemente había una disminución básicamente una deshidratación una depresión en el volumen intravascular pero miren ustedes que es un porcentaje pequeño de los pacientes que vamos a discutir cómo nosotros fuimos cuidadosos en nuestra guía pero miren ustedes para abrir aún más el apetito de ustedes con esta charla cuando ellos miraron qué pasaba con el volumen con el índice de masa del ventrículo izquierdo en estos pacientes en el que ellos pensaban que simplemente había una reducción en el volumen de fin de diástole por deshidratación esos eran pacientes que habían perdido músculo miren ustedes acá que con un valor de p de 0.01 el índice de masa del ventrículo izquierdo había caído de tal manera que yo creo que la situación es un poco más compleja yo creo que requiere estudios adicionales y para corroborar la preocupación nuestra al respecto ven ustedes este artículo de Bonnie Key que es justamente la editora ahorita de Jack Cardiology donde ella comparaba ustedes ven acá en naranja en verde y en morado pacientes que recibían antraciclinas trastuzumab y la combinación respectivamente y ustedes ven acá cómo había una reducción en el volumen de fin de diástole en estos pacientes de tal manera que yo creo que no hemos terminado todavía de entender qué ocurre en términos del remodelamiento ventricular si hay un aumento en el volumen de fin de diástole o hay una reducción en el volumen de fin de diástole como lo sugiere este estudio de Bonnie Key ahora esto no es nuevo para nosotros de hecho yo tuve la oportunidad de escribir el editorial de este artículo y si ustedes miran a la literatura pediátrica lo que ocurre en el corazón pediátrico cuando se administran traciclinas es que los niños quedan básicamente con corazones pequeños eso se llama el Grinch Syndrome donde básicamente el paciente tiene un corazón que es más pequeño que el que debería tener para su tamaño de su índice de masa corporal y básicamente funciona como una cardiomepatía restrictiva y no como una cardiomepatía dilatada de tal manera que simplemente lo que quiero hacer es mostrarles a ustedes que más investigación es necesaria para nosotros poder entender con el patrón de oro la resonancia nuclear magnética qué es lo que ocurre realmente en términos de remodelamiento ventricular en estos pacientes yo les había prometido hace un momento que íbamos a mencionarles cómo era que nosotros habíamos atacado este problema en el documento consenso que nosotros escribimos y básicamente lo que nosotros recomendamos fue hacer una evaluación del funcionamiento ventricular el día antes de que el paciente comenzara su próxima quimioterapia es decir por ejemplo si el paciente está en antraciclinas y en trastuzumab y al paciente se cumplen ya los tres semanas para que le repitan el trastuzumab nosotros recomendamos hacerle la evaluación del funcionamiento ventricular la noche antes es decir si el paciente va a recibir tratamiento el viernes nosotros recomendamos hacer la evaluación con eco el jueves para nosotros tratar de evitar cualquier tipo de situación donde por cambio en la precarga el paciente vaya a tener cambios en el funcionamiento ventricular todos conocemos la ley de Frank Starling y todos sabemos que si el paciente tiene vómito o diarrea eso va a tener un impacto en la función ventricular y por eso nosotros recomendamos distanciar la evaluación lo más que se pueda de la quimioterapia previa para que las condiciones de carga no vayan a cambiar los resultados de la fracción de eyección siempre cuando nosotros reportamos strain nosotros pedimos que los fellows reporten en nuestro laboratorio y el resto de mis colegas la presión arterial también ya que la poscarga también puede cambiar el strain longitudinal mensajes prácticos para ustedes para terminar entonces cómo podemos utilizar la resonancia nuclear magnética como una herramienta para entender la fisiopatología ven ustedes acá el entendimiento actual que nosotros tenemos de la toxicidad por antraciclinas se forman complejos ternarios entre las antraciclinas la topoisomerasa 2 beta y el DNA se rompen las cadenas dobles de DNA se generan especies reactivas de oxígeno biogénesis mitocondrial defectiva y básicamente estas dos cosas llevan a que haya una apoptosis pérdida del músculo miocármico cuando nosotros hacemos biopsias que yo creo que es algo muy importante de hacer para entender la toxicidad de todos los quimioterapéuticos para saber una vez entender qué es lo que está ocurriendo nosotros poderlo ir a buscar con imágenes lo que vemos en esas slides de microscopio es que hay inflamación hay edema en estos corazones hay miocarditis en el 56% de los pacientes y hay miocitolisis con fibrosis y es muy importante que ustedes miren acá el porcentaje la fibrosis es difusa en el 72% de los casos y es solamente parcheada en el 28% de los casos ahora cómo se ve ya les mostré cómo se veía en el microscopio cómo se ve por resonancia nuclear magnética pues básicamente igual vemos edema miocárdico en las secuencias de T2 esta presencia de edema de hecho tiene valor pronóstico porque está correlacionado con una reducción persistente en la función del ventrículo derecho hay fibrosis de reemplazo que puede ser a nivel epicárdico parte media de la espesor ventricular o en los puntos de inserción sin embargo lo que vemos cuando utilizamos la técnica T1 y el volumen extracelular es que hay una fibrosis intersticial difusa en la gran mayoría de los casos que fue justamente lo mismo que vimos en el microscopio y esta está asociada a la dosis de quimioterapia y no necesariamente a las comorbilidades y obviamente está asociada si hay fibrosis pues ustedes pueden esperar que hay función diastólica impedida y pobre capacidad para ejercitar en estos pacientes solamente hubo un estudio donde se mostró realce tardío en el paciente con gerceptin el problema es que nadie más ha podido reproducir este estudio de tal manera que yo creo que es posible que no exista el hallazgo y ven ustedes acá y este fue el State of the Art Review no el que les acabo de mostrar en ya cardiología sino el que publicamos hace dos años en Jack también con Kiara donde les muestro básicamente lo que vemos en resonancia nuclear magnética y comparamos acá dos pacientes el paciente arriba era un paciente con trastuzumab que tuvo una caída de la fracción de eyección ven ustedes acá por resonancia nuclear magnética la fracción de eyección era del 47% ven ustedes utilizando feature tracking el strain longitudinal global por resonancia nuclear magnética era de menos 14 con un tiempo T1 de 1106 milisegundos y ven ustedes como seis meses después de haberle quitado el trastuzumab la fracción de eyección normalizó al 60% el strain longitudinal global normalizó también a menos 16 el tiempo T1 bajó a 1046 haciéndonos saber que lo que sea que estuviera ocupando el espacio extracelular bien fuera de edema o fibrosis pues ha mejorado y obviamente este es un paciente que ha tenido lo que nosotros vemos en la gran mayoría de los casos con trastuzumab que es lo que en el documento consenso nosotros llamamos la toxicidad de tipo 2 que en la cual hay mejoría del paciente y obviamente este paciente como ustedes pueden imaginarse no va a necesitar retabloqueantes ni inhibidores de la ECA mientras el paciente de abajo es una historia diferente el paciente de abajo recibió antraciclinas la fracción de eyección es del 40% ven ustedes que hay realce tardío lo ven ustedes en los puntos de inserción y en la parte media del espesor ventricular como ustedes lo pueden ver esta fibrosis nunca se va a ir y por ende ven ustedes acá que la fracción de eyección quedó impedida el estren longitudinal también y este paciente va a requerir petabloqueantes e inhibidores de la ECA ¿cuáles son las conclusiones? las conclusiones es que tenemos armamentario diferente al ECO que mencioné yo en la primera charla la resonancia el MOGA a no ser que ustedes no tengan ninguna otra opción no es la tecnología recomendada ya les mostré a ustedes la preocupación con respecto a la exactitud de la técnica y el hecho de que estamos irradiando al paciente la resonancia nuclear magnética es una herramienta excelente para poder entender el remodelamiento ventricular la fisiopatología de la toxicidad pero no es una herramienta que en este momento nosotros podamos utilizar ni en Colombia ni en Estados Unidos para nosotros hacer el seguimiento de estos pacientes que requieren imágenes de manera frecuente sin embargo si hay situaciones en las cuales yo estoy descontento con las imágenes que yo obtuve por ecocardiografía o la decisión a tomar es tan importante que yo quiero estar el 100% seguro la resonancia nuclear magnética es una excelente herramienta y con esto nuevamente agradezco a los organizadores por tenerme quiero estar en persona con ustedes pronto y muchas gracias por su atención Música Música Gracias por ver el video